¡Oh, cielos! ¡Mirad qué desastre de casa! ¡Ay, necesito tuberías nuevas! Sí, seguro que sí. Y... esta... ¡Chimenea! ¡Hay que rehacerla por completo! ¡Oh, de verdad! ¡Hay que hacerlo! Pues claro, podría venirse abajo en cualquier momento. ¿Ves? Eso no es lo que esperaba. Soy más fuerte de lo que creía. ¡Ahí va! ¡Esto es fantástico! ¿Qué? ¡Mirad qué vistas tenemos! Podemos poner un gran ventanal y será perfecto para nuestra nueva casa de vacaciones. ¿Nuestra casa de vacaciones? Sí, la he comprado para nosotras. ¿No decíais que sabíais el secreto? Creíamos que el secreto era que te ibas de casa. Para vivir aquí tú solita. ¡Oh, pero qué tontuelas sois, chicas! Yo jamás abandonaría las que son mis mejores amigas. No lo haría jamás de los jamases. Me alegro, porque esta pajarita te echaría mucho de menos. Y esta patita te echaría de menos aún más. ¡Os quiero a las dos! Perdona por los problemas que te hemos causado. Pero ahora que sabemos que es nuestra casa de vacaciones, podemos arreglarla de verdad. Y esta vez... ¡Sin destrozar nada! ¡Nada de nada! Ni hablar. ¡Vamos a trabajar! Necesita mucho trabajo. ¡Construiremos un lugar donde reunirnos a jugar. ¡Un sitio para que las tres nos relajemos sin nada que hacer! Trabajamos y las tres. ¡Todo es posible y disfrutamos más! ¡Trabajamos y las tres! ¡Hasta el reto más difícil se logrará! ¡Bien! ¡Qué bonita es! ¡Preciosa! Podría acostumbrarme a esto, relajándome y disfrutando de las vistas. Yo también, ¿verdad, Daisy? No te pierdas Mickey Mouse Vamos de Aventura en Disney Junior. Mickey Mouse Vamos de Aventura. Nuevos episodios de lunes a viernes a las ocho y media en Disney Junior. Disponible en los principales operadores.